Cada año se celebra en Estados Unidos el mes de la herencia hispana con fiestas y desfiles como este. Bolivia, Panamá, Honduras. Pero ¿por qué se celebra durante todo un mes la herencia de los hispanos? Me pongo cómodo para contártelo. Lo primero es que no siempre ha sido un mes. En 1968 se promulgó una ley que declaraba la Semana de la Herencia Hispana. Luego, en 1988, fue ampliada por el presidente Ronald Reagan para cubrir un periodo de 30 días. Y bajo ley se estableció que sería celebrado desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. ¿Pero por qué estas fechas? Se eligió el 15 de septiembre como punto de partida para recordar el Grito de Dolores, el acto que dio comienzo al Movimiento de Independencia de México en 1810. El 15 de septiembre es también significativo porque marca el aniversario de independencia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Además, México y Chile celebran sus días de independencia el 16 y 18 de septiembre. Y el Día de Cristóbal Colón, como se llama aquí en Estados Unidos, cae dentro de este periodo de 30 días. Explicado el asunto, volvamos a la fiesta. Es una oportunidad singular para celebrar la cultura, tradiciones y contribuciones de los hispanos a Estados Unidos y también la mezcla de acentos como el mío con otros. Salvadoreña y no olvidarnos de nuestra raíz, mantener nuestra cultura. Tenemos que representar la valentía, el trabajo duro y sobre todo el calor latino al resto de nuestro país. Ahora es tu turno de comentar. ¿Cuál crees que es la mayor contribución de los hispanos a Estados Unidos? Comenta abajo y si te gustó este video, dale me gusta.